El senador por Vermont, Bernie Sanders, anunció este 19 de febrero que buscará por segunda ocasión la candidatura a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Demócrata. El político anunció su decisión de participar en las elecciones de 2020 en declaraciones a la radio pública de Vermont. Luego, en su cuenta de la red Twitter, colocó un video y un mensaje. Sanders, de 77 años y autodenominado socialista, buscará por segunda ocasión la presidencia de Estados Unidos. Antes lo hizo en 2016, pero a pesar de haber tenido un amplio apoyo en la carrera por la nominación demócrata, se quedó por detrás de Hillary Clinton. El anuncio de Sanders sigue el de la senadora por Massachusetts, Elizabeth Warren, quien anunció pasado 9 de febrero que contenderá para ser la candidata del Partido Demócrata en las elecciones presidenciales de 2020, en las que el presidente republicano Donald Trump buscará la reelección. NotiMex.